David Rizzo, Club de la Colina ¿Qué tal? Estoy entre dos de las personas más impactantes de los últimos 10 años de Club de la Colina Yo me acuerdo que cuando se trataba de conseguir billete me ponía a platicar con el señor Rizzo y decir, oye, para hacer un torneo entonces me explicabas que hacías ecuaciones para recaudar y atraer a las empresas para que ayudaran a los torneos Sí, pues hace tiempo de eso unos 8 años empezamos con los torneos subiendo bolsas a los profesionales fuimos de los primeros clubes que subimos bolsas a 100 mil para los torneos de las abiertas y ya, pues poco a poco ahí nos hemos ido involucrando y seguimos en la lucha Bueno, y qué decir de Party Jam que de repente se aparece aquí, se aparece allá de repente la veo allá con los portugueses falando portugués o de repente la veo con los americanos ahí, te metes en todos lados Claro, el tenis en Jalisco tenemos que crecerlo y con estas dos personas muy inteligentes lo que podemos lograr A ver, yo quiero para acabar con cualquier rumba ¿Qué piensas de Party Jam? Una excelente amiga para empezar y muy entusiasta en todos los temas de tenis muy relacionada con mucha gente tanto en el ámbito de tenis como en el ámbito empresarial también es muy buena para conseguir patrocinios por ahí nos va a echar la mano con unos patrocinios para el ITF ¿Y qué piensas de señor Rizzo? Una persona amigo también y muy inteligente, la verdad y respetos porque sabe muy bien todo lo de ella bueno, de la vida natural pero del tenis, mis respetos Yo lo que hablo es que entregamos de alguna forma nuestra vida al tenis tú le das tu tiempo tú le das tu tiempo le ponemos mucho amor a lo que hacemos tú has estado en la minicopa que ahora va a ser la inauguración pero también desde Barcelona no sé dónde estabas estabas así telegrafiando de cómo iba el tema del torneo de 300 que ahora lo van a volver a hacer ¿Cómo van? Bien, avanzando ya adaptando canchas aquí con Giovanni ayudándonos en todo lo de cuestiones de mantenimiento o sea, Giovanni es el cerebro que le va a hacer que patines bien a la pelota Exactamente y aparte, pues todos los requerimientos de ITF ya con hoteles todos los avances que llevamos ya ahorita nada más pendiente cerrar un patrocinio por ahí para que se llame el torneo de un gran nombre próximamente lo daremos a conocer Te dije que ese torneo era lo mejor que le podía pasar a ver, ahora ya que estamos de indiscreto ¿Cómo te cae Juan Hernández? Excelente ¿En serio? ¿Y a ti? Uy, es el mejor presidente ¿Cómo lo ven que se mete al palco de la realeza en Londres y luego aparece en el palco de Tendor Prince? ¿Qué tal? Eso sí no la creían y ahorita que estábamos desayunando en Andares le fueron a pedir autómeras A ver, ¿tú lo crees eso de Hernández o lo fabricó? No, para nada o sea, sí fue una grata sorpresa verlo en televisión ahí con el ministro de deporte de España ¡Ah, míralo! ¡Sí sabe todo! Jodeándose las altas esferas Es una gran imagen para el tenis de Jalisco No, y aparte en el palco de Tendor Prince cuando gana la final ¡Wow! O sea Estuvo sensacional Y ahí donde ser un buen tenista Y todos, aquí el chiste es entender que todos sumamos tan importante es el señor como la señora como Juan que un servidor que cualquier persona que ame el tenis Vivimos momentos a veces un momento te pone aquí, allá nunca sabemos lo que nos pone pero lo importante es que haya Rizos haya Champs haya Hernández haya gente que le ponga amor a un deporte que por falta de promoción está perdiendo terreno ante el padre y que es lo que gente como nosotros tenemos que cuidar ¿Estamos de acuerdo? Totalmente Bueno, pues un honor, señor Friso Alex Es un honor Bienvenido Es un honor Y sabes Bueno, yo contigo sí te aprecio De repente en la colina de repente a ese Pero a este sí lo aprecio Y también a los otros para que no se digan Bueno, cuando se tiene que hablar se habla Claro ¿Sí? Y cuando se tiene que torcer se tuerce ¡Corte!